Una importante donación recibió Montería para ampliar la atención de pacientes con la COVID-19 en su red de salud pública. Se trata de 30 ventiladores no invasivos donados por el gobierno de los Emiratos Árabes a través de la Embajada de Colombia en ese país. Los 30 ventiladores fueron entregados por Moncada Holding a la red de la S-Vida Sinú y se destinarán para la atención y tratamiento de pacientes con problemas respiratorios, cuyo cuadro amerite ventilación más no intubación en UCI. Los equipos avanzados podrán usarse en hospitalización y en unidades de cuidados intermedio respiratorio, permitiendo bajar la mortalidad y disminuir la ocupación de UCI, así como efectuar tratamientos médicos para el cuidado de pacientes, incluyendo la rehabilitación pulmonar.